Vamos Colombia El año nuevo viene día Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene día Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Una linda viejecita que me espera En la noche de la eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de la fiesta En la noche de la eterna navidad